Este oaxaqueño ha compartido créditos con algunas de las figuras más afamadas de Hollywood, como es el caso de James Franco, quien personificó al hijo del Duende Verde en la trilogía de Spiderman, dirigida por Sam Raimi entre 2012 y 2007. Nacido el 20 de julio de 1989 en Ciudad Obregón, Sonora, pero criado en el Istmo de Tehuantepec, Miguel Alberto Candelaria Palafox busca abrirse camino en las grandes ligas del espectáculo mundial y escribir su nombre en la selecta lista de personajes que logran brillar en Broadway, la meca del teatro musical. Yo siempre me he inclinado por las artes, bueno, el Istmo de Tehuantepec es muy conocido por tener muchos trovadores, cantantes. Yo empecé ahora sí que eso como un pasatiempo, todo lo de la cantada y lo de la música. En dos años, de 2013 a 2015, cuando decidió irse de México para probar suerte en Canadá y Estados Unidos. Miguel ha trabajado bajo la dirección de Chad Austin, ganador del premio Grammy en 2008 por su participación en Doctor Atomic, una ópera sobre la Segunda Guerra Mundial. En mi familia tenemos muchos, ahora sí que muchos artistas, con ellos empecé, ahora sí que medio jugando con esto de la guitarra, del canto y ya después, mientras más iba avanzando el tiempo, más me iba enamorando de todo esto, de las artes, de estar en escena, etc. Aunque comenzó su carrera a los 21 años, una edad considerada relativamente alta para los actores, Miguel, contra muchos pronósticos, ha logrado posicionarse entre el gusto de los directores, al grado que en noviembre pasado obtuvo su primer papel principal, como Rafael, en la película musical Wine in New York, The Christy Maid. Miguel interpreta a Rafael, un joven guitarrista que sueña con convertirse en famoso para conquistar a todas las mujeres que le sea posible. Mi formación profesional como actor fue en Nueva York. Así es. Es la meca del teatro musical, estudié en la escuela New York Film Academy, conocida por sus siglas como NAIFA y hice el programa intensivo ahí con ellos, el conservatorio. Yo llegué a Estados Unidos a principios del 2014, fue en enero del 2014. Cuando, bueno, estando yo en Canadá, en 2013 audicioné para la escuela. Me dieron, después de la audición me llegó el correo, me dieron la beca que ellos ofrecen y ya gracias a eso yo me pude ir a principios de 2014, que fue en enero, para allá. Al currículum de este joven artista se suman tres lecturas musicales y dos producciones completas. El cantante de bodas y carrusel, esta última, exhibida durante la última semana de noviembre pasado en el Teatro de los Actores Mexicanos de Nueva York. Allá en Canadá tuve oportunidad de firmar unos comerciales para una marca de rastrillos importante. También tuve la oportunidad de filmar una película de arte con la estrella hollywoodense James Franco, que fue una filmación privada, la cual a mí eso fue un detonante para yo seguir la carrera de actor. Ya en Nueva York, yo estando estudiando el conservatorio, tuve oportunidad de estudiar, bueno, de hacer dos producciones completas, llamada Wedding Singer, que en español es el cantante de bodas, y la de carrusel, que es de la época dorada del teatro musical, esa fue a finales del año pasado, fue en noviembre de 2015. También tuve oportunidad de hacer unas lecturas musicales, las cuales no son producciones completas, pero sí se monta todo el musical, y esas fueron Viva Camila, que es una obra original, Miss Humanity, que es una obra original, y una lectura que se llama Once Upon a Mattress, que tan lejos está, está tan lejos como quieras trabajar. Yo, este, la vida es, ahora sí que es un regalo, y uno tiene que estar luchando todo el tiempo por lo que hace, yo jamás me imaginé que iba a llegar a estas instancias realmente, porque yo siempre lo hice, lo hice por amor al arte y lo sigo haciendo por ello, entonces, no sé qué tan lejos o qué tan cerca sea, pero yo sigo trabajando en ello, porque ese es mi objetivo final. ¡Vamos, vamos, ¡verdad! Solo tengo 5 minutos left to win. Yo, ¿qué tal, chica? Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.